Disfruta el resumen de las carreras completamente en tu idioma presentado por Naira Betts. Usa el código promocional Darwin. Primera carrera made in special, Wade. Entran en la recta final, Karastain intenta venirse de punta a punta en su debut. My Prince viene presionando desde el segundo. Sonan Wynn pegada al riel trata de atropellar. Es Karastain con José Lescano que intenta venirse de punta a punta claramente al frente. Con un cuerpo presiona a My Princess. Hace lo propio Sonan Wynn. Vamos para un gran final. Karastain con José Lescano. Se lleva la victoria. My Princess en el segundo. Sonan Wynn en tan solo medio cuerpo arriba en el tercero. victoria para Karastain. Segunda carrera, allowance, optional, claiming. Entran en la recta final, Grub Knot Warrior. Presiona contra Barrage que está dominando y por fuera a Agent Creed de un viaje. Ha pasado con Joel Rosario a tomar el liderato claro de la competencia. Agent Creed con dos cuerpos. Vuela al final. Cash that party con Irán Ortiz Jr., el favorito. Cash that party. Sobre la propia sentencia se lleva la victoria. Se veía perdido en los 200 finales. Sin embargo, una gran atropellada de Cash that party le da la victoria con el de Puerto Rico, Irán Ortiz Jr. Tercera carrera, Made in Special, Wade. Entran en la recta final por fuera. Peach Clod ha pasado al primer puesto. Porsche 8 queda en el segundo. Stunningly atropella desde el tercero. Pero Peach Clod, la de Chad Brown, ha pasado claramente al primer puesto. Vuela Stunningly en los metros finales. Domina Peach Clod, Stunningly. Llegará en el segundo. Ganó Peach Clod. La de Chad Brown con Flavien Pratt, el best bet de Hablan los Caballos. Cuarta carrera, Claiming por $40,000. Entra sola a la recta final. Into Happiness con José Antonio Gómez. Tomó ventaja clara de 3, 4 cuerpos. En el segundo atropella por la parte central de la pista. Chasing the Light, la aguililla para el tercero. Pero les gana fácilmente. Into Happiness. Chasing the Light, a unos ocho cuerpos, arribará en el segundo. La aguililla en el tercero. Les ganó muy fácil la de Michel Nevin con José Antonio Gómez. El segundo es para Chasing the Light. La aguililla arriba en la tercera posición. Quinta carrera, Made in Special, Waited. Entran en la recta final. War for Me. Ha pasado claramente al primer puesto. Split Strike queda en el segundo. Pero War for Me con Javier Castellano. Es muy superior a la agrupación. Cinco, seis cuerpos. Vuela al final. Pero para el segundo, Mischief Joke. Pero les gana War for Me. La quinta en Belmont Park. Con Javier Castellano se lleva la victoria en la quinta carrera del programa. Sexta carrera, Made in Claiming por $40,000. Entran en la recta final. Never Personal sigue al frente. Pero Orange Fridge viene a presionar por fuera. La gran favorita ha pasado de un viaje con Joel Rosario. Y se apodera claramente del primer puesto. Comienzo a tomar ventaja de tres, cuatro cuerpos. Let me drink. Sin cancha, pelearán por el segundo. Orange Fridge tiene el triunfo asegurado. Con el dominicano, Joel Rosario. Let me drink. En final cerrado por el segundo. Cancha también en esa posición. Séptima carrera, Claiming por $30,000. Entran en la recta final. Hash intenta venirse de punta a punta. Presiona a That's Goat Runner por el centro. Por fuera atropella a World Terminator. Hace lo propio Borker por centro de pista. Pero es Hash el que está dominando. World Terminator y viene volando Foliage con Javier Castellano. ¡Foliage! Otra para el de Venezuela. Con Foliage, Javier Castellano. World Terminator en el segundo. Hash arriba en el tercero. Segundo triunfo en la tarde para el de Venezuela. Octava carrera, Allowance. Entran en la recta final. Kali Majid intenta venirse de punta a punta. Kupi's Heart quedó en el segundo. En el tercero atropella a Delice Smile. Tuoti corre desde el cuarto. Pero Kali Majid tiene el triunfo asegurado con dos, tres cuerpos. En el segundo, Kupi's Heart. En el tercero, a Delice Smile inicia atropellada. También lo hace Tuoti por dentro. Pero es a Delice Smile la que más corre. Domina a Kali Majid. Kali Majid por dentro. A Delice Smile ganó Kali Majid. Con Manuel Franco se lleva la victoria. Parecía que iba a ganar por varios cuerpos. Sin embargo, al final, a Delice Smile con Junior Alvarado atropelló con mucha fuerza. Pero no la pudo alcanzar. Novena carrera, Maiden Special. Wait. Entran en la recta final con Born Dancer al frente. Presiona así Dancer desde el segundo. Se lo propio Captain Party por fuera desde el tercero. Anda buscando pase Tony O por la parte interna. Busca hacia afuera. No encuentra pase. Tiene que buscar nuevamente adentro. Domina Born Dancer. Tony O se cuela con fuerzas pegado al reel. Y viene volando Stone The Wall junto a Algo Deere. Domina Born Dancer. Ganó Born Dancer. All Good here arriba en el segundo. Tony O. Y Stone The Wall. Pelean por la tercera posición. Les ganó Born Dancer.